¡Venga, esta es la buena, ¿eh? El calabozo, ¿eh? ¡Al calabozo! Si no te... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si no te portas bien... ¡A la calabozo! ¡A la calabozo! Parece ser que unos tienen el poder de decidir lo que quieres hacer Supermite a quien se queje policía, que disturbios pegan al placer ¡Sal a la calabozo! ¡Está! ¡Que nuestra voz sea más fuerte! ¡El plomo de su arsenal! ¡Sal a la calle a protestar! ¡Pero ten cuidado! ¡No te vayan a sacar un ojo! ¡Me han dicho que hay colgados que se mueren por llevarte ¡A la calabozo! ¡Pa! 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 ¡La ra ra! Sal a la calle a protestar Que nuestra voz sea más fuerte que el plomo de su arsenal Sal a la calle a protestar Pero ten cuidado, no te vayas a sacar enojo Y chequea y colgas, que se muere por llevarte A calabozo, pam, pam, pa-ra-ra-ra-ra A calabozo, pam, pa-ra-ra-ra A calabozo, pam, pa-ra-ra-ra A calabozo, pam, pa-ra-ra-ra Con atención, que se acercan unos tipos con pocas ganas de conversar Van en furgón, azul marino, llevan porras y gritan Te voy a hacer callar Pon atención, bueno verte amigo Espero que la música sea mejor De lo que sea Que podamos disfrutar de libertad y una cerveza al sol Sal a la calle a protestar En nuestra voz sea más fuerte que el plomo de su arsenal Sal a la calle a protestar Pero ten cuidado, no te vayan a sacar enojo Me han dicho que hay colgas, que se mueren por llevarte A calabozo, pam, pam, pa-ra-ra-ra A calabozo, pam, pa-ra-ra-ra A calabozo, pam, pa-ra-ra-ra A calabozo, pam, pa-ra-ra-ra Sal a la calle a protestar